No, yo no quiero de ninguna manera. Ojalá que lo quiten. Eso me perjudica a mí, al frente de mi casa. Don Ramón es uno de los más afectados con la ubicación de este puente, ya que lo construyeron al frente de su casa. Aquí a nadie le han pedido permiso para hacer ninguna obra. Ni han hablado con nadie. Desde que vamos a hacer tal trabajo, para decir uno, fue que hablamos. Me tapa toda lo que es la visibilidad, lo primero. Lo segundo, no tengo a dónde. Si yo inventara ampliar este puente, no puedo de ninguna manera. Porque yo estoy seguro que si esta propiedad hubiera sido el ingeniero, no inventa eso. Así, hablándolo vulgarmente, no inventa hacer ese puente. Inventa hacer otra clase de obra. Lo que cuesta, ¿verdad? Porque la plata, ya, pero es que es muy bonito, botar plata a uno que no le cueste nada. Usted sabe que el pueblo es el que paga. Por la mala infraestructura de este puente, hace que los vecinos prefieran tirarse a la calle, como es el caso de Doña Ana. Ve ahí, entonces al brincar ahí, me da miedo quebrarme el ramón ahí. Si está mal hecho, no ve. Los ingenieros lo que hicieron, o lo que mandaron a hacer, es por eso. Un atentado. Pero ante esto, ¿qué dice la municipalidad de Santa Ana en cuanto al mal estado del puente? Pero el puente debería ser construido con el nivel final que se requiere. O se ha ido acabado a la parte del puente, que esos son trabajos en concreto que están pendientes todavía. Entonces se va a hacer un cierre del puente para que no sea utilizado. Esperamos que en unos 15 días esté completo. ¿Y cómo proceden con el puente que se encuentra al frente de dos viviendas? Sí, como todo proyecto de construcción requiere su tramitación. Si ellos logran obtener el permiso de construcción y la estructura les produce algún obstáculo, eso se contempla y se puede corregir. Incluso si fuera necesario remover toda la estructura, a eso se le da provecho en muchos lugares. ¿Y con respecto al trabajo faltante en la calle? Ahí lo que se va a hacer es un asfaltado sobre la excavación que se hizo para la altubería. ¿Y el tiempo más o menos? Unos 15 días. El equipo de Central Noticias le dará seguimiento a este caso para corroborar los tiempos prometidos en los trabajos.